Bueno, yo no sé si alguna vez les ha pasado a todas las mamás, que por lo menos las mamás venezolanas, por lo menos porque yo fui niña venezolana, en la época en que yo esperaba el niño Jesús, en Venezuela es el niño Jesús, aquí en los Estados Unidos es Santa, mi hijita a mí no había poder mágico que hiciera que yo me durmiera antes de las 12, porque nosotros a las 12 de la noche, que para nosotros sigue siendo 24, casi que a las 11.59, esperamos el regalo así a todo lo que da, y bueno nada, miren, ese arbolito está cundido a regalos y empezamos con el intercambio de todos los regalos y todas las cositas, si quieren apagar aquella luz mi amor, estamos, mira, Amalia Victoria se nos quedó dormida, quiero que vean lo que está pasando de aquel lado de la casa, que Amalia Victoria estaba esperando muy así fervientemente al Santa Claus de este año, y resulta que se quedó dormida, porque bueno, es que ha tenido un día, hoy es domingo, lo que pasa es que uno siente que es sábado, que es cómico cuando el 24 cae un domingo, yo todo el día he tenido que ver el Instagram, en las historias, para que te salga la palabra Sunday, porque no se siente como Sunday, a pesar de que por lo menos en donde yo vivo, en el área donde yo vivo, en Coral Gables, aquí en Miami, como que todo está cerrado y tal y qué sé yo, pero bueno, yo no sé, yo me disfruto tanto esto, igualito en este momento, como cuando era una niña, y me encanta, porque cuando uno pierde la magia, uno pues ya como que pierde todo, y por ahí a veces veo que hay mamás que se preocupan por el tema de acelerar los procesos, y decirle a los niños que quién es santa, que quién es el niño Jesús, no, no, déjenlos tranquilos, que a mí me encanta por lo menos agarrar y pensar que toda esta vaina la trajo de verdad santa del Polo Norte, porque uno trabaja todo durante muchos, muchos meses para hacer esto realidad, y qué bonito conservar esa ilusión de cuando uno tiene 10, 9 años, yo por lo menos les cuento mi historia, yo esperaba el niño Jesús, como les dije, y me escondí en el cuarto de mi mamá o el de mi abuela, y me agarraba la mano con mi abuela, o con quien estuviese conmigo en el cuarto, porque para mí era así como que, ay, ya va a llegar el niño Jesús, me va a dejar los juguetes, era maravilloso esa sensación, y esa sensación no se puede romper, básicamente desde que les mostré que ha empezado la noche, me gusta mucho, hoy estamos en privadito, como Petit Comité, mi familia, mi esposo, mis hijas, mi madre, mi amiga Petri, que es como una hermana, y bueno, nada, hemos estado como compartiendo, como recuerdo, hablando de las cosas normales que uno suele hacer en esta fecha, y como les digo, qué bonito, si ustedes están ahí pegados en mi canal de YouTube, es que están vivos, si ustedes están ahí escuchándome, es porque tienen los oídos perfectos, si me están mirando, es porque Dios les dio el don de mirar, y si me están escuchando y no me pueden ver, porque tal vez no puedan mirar, qué maravilla que puedan escuchar, es decir, el mensaje va, porque si estamos aquí, tenemos muchos regalos de Dios, un corazón que late, unas manos que se mueven, unas piernas que caminan, y si no tienen piernas, y si no tienen manos, pero tienen el don de estar vivos, también es maravilloso, tengo un amigo llamado Franklin, de quien he hablado mucho aquí en mi canal de YouTube, no tiene piernas, no tiene brazos, y está feliz, me acaba de mandar un video, esquiando, ustedes pueden creer eso, un niño que no tiene piernas ni manos, y que es feliz, sonríe, y esquía, y ojo, nació con brazos, y nació con piernas, pero esto era lo que le tocaba vivir, eso es maravilloso, ahora mismo me acaban de enviar una foto del arbolito que Victoria, Victoria, la niña que le hicieron el trasplante de corazón hace, ya van a ser un par de semanas, si mal no estoy, o una semana y media, señores, Victoria está respirando, Victoria tiene un corazón que Dios le mandó, Victoria tuvo un trasplante de corazón, y ese es su mejor regalo de Navidad, entonces, si nosotros los que estamos aquí, tenemos corazón, vuelve a lo mismo, hígado, páncreas, todo funciona, estamos sanos, tenemos manos, ojo, boca, ¿hay algún motivo para quejarse? ¿hay algún motivo para no sonreír? ¿verdad que no? Bueno, entonces, si estás pasando por una de esas en las que ves este video, y estás en un momento, como hemos vivido cualquiera de nosotros en ese momento, en la cama, echado, ¿qué hago yo aquí? ¿para qué existo? ¿por qué? Analiza lo que te estoy diciendo, porque el mensaje va por apreciar un poco más lo que tenemos, y no empezar a desear lo que no tenemos ahora, todo se puede tener, todo, todo, desde lo espiritual, lo emocional, hasta lo material, porque yo a veces creo, y yo leí El Secreto hace muchos años en mi vida, en un momento en el que cuando escuchaba el capítulo, y digo escuchaba porque yo lo escuché en audiobook y lo leí, para ver si algo me estaba faltando, en el libro El Secreto, decía que cuando tú vives en abundancia, y no dices, ay, no tengo dinero, sino que dices, bueno, esto me lo podría comprar tal vez en febrero, hablas con proyección, visualizando, es como mejor, porque no vives con el tema de, ay, no, no tengo plata, no puedo ir a hacer viajes porque no tengo dinero, no puedo hacer esto porque no puedo, no, si puedes, si tienes dinero, el dinero está hecho, lo que hay es que buscarlo, es que crear, yo conozco gente que nunca, tal vez, en determinado oficio se le dio lo que quería, y cuando hicieron la transición de realizar otro oficio, se les dio lo que soñaban, hay gente que toda la vida trabajó tal vez en enfermería, pero descubrió que de pronto bailaba muy bien y se convirtieron en grandes coreógrafos, yo tengo un amigo que empezó su carrera siendo estilista, porque su mamá tenía una peluquería, y hoy día ese amigo mío es uno de los jefes del departamento digital del canal donde trabajo, porque es maravilloso en tecnología, entonces lo que les quiero decir, no vean el pedacito que tienen aquí, vean la foto en grande, vean la foto en grande, porque si ustedes se quedan con lo que los ojos pueden mirar, es lo básico, no creen ustedes, por cierto, ¿qué hora es? ¿qué hora es? ¡Ay, faltan cuatro minutos para que llegue Santa Claus, qué fuerte! Y Amalia Victoria está dormida y Bárbara Camila está en el baño, ¿qué irá a pasar aquí? No sé, pero bueno, anyways, todo va a ser documentado en mi canal de YouTube. Bárbara Camila, tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es? Respóndemela sinceramente. Ok. ¿Has sido buena niña este año? Sí. ¿Qué le pediste a Santa Claus? Bueno, mejor dicho que no le pediste a Santa Claus. No le pedí tanto. Sí le pidió muchas cosas, pues ella siempre pide bastante, porque esa es la idea, uno tiene que pedir, pide, porque usted nunca sabe cuándo están por darle. Así es que siga pidiendo, siga, pero agradeciendo también. Agradezca más que pida, porque al final del día lo que importa es que cuando usted pide algo, en realidad no está pidiendo eso que usted quiere, sino está haciendo como un homenaje a esas cosas. Yo sé que ustedes están diciendo, está tan loca, ¿qué está diciendo? Entiendan lo que estoy diciendo. Cuando uno pide, es con el fin de poder obtener eso que tanto crees que te mereces, porque hay personas que creen que no se merecen lo que tienen, y a veces se sienten culpables. No. Si usted maneja el carro de su sueño es porque usted se lo merece, porque usted ha trabajado para eso. Ojo, por lo menos en mi caso, el único hombre que me ha regalado a mí un carro y unos zapatos caros está allá arriba en el cielo y es mi papá. Yo no tengo en mi historial, ay, que un tipo me regaló un carro, que un tipo, en mi caso, yo todo lo que tengo me lo trabajo, inclusive estando casada, porque yo creo en la unión, yo creo en la frase que me dijeron desde chiquita, el castillo hay que construirlo juntos. Así es que, bueno, si usted maneja el carro de sus sueños, bien. Si usted se pone los zapatos que usted quiere y se los paga el precio que sea, ¿por qué no si usted trabaja para eso? En fin, no critiquen a nadie, que cada quien hace con su vida y con su dinero y con sus ganas de seguir adelante lo que le da la gana, porque es un problemita que tenemos los seres humanos. Uy, cómo nos gusta criticar. ¡Va a estar un minuto! ¡Ay, no! Los tengo que dejar porque ya va a venir Santa. ¡Qué fuerte! ¿Ya ven? Ok, yo no sé qué está pasando. ¿Qué vas a ver? ¡Oh, my goodness! Santa dejó los ojos. No, Santa, que no sabía nuestra nueva dirección. ¿Qué fuerte? Bueno, el año pasado. ¡Ah, se acordó el año pasado! ¡No puedo creer eso! ¿Cuál pesa más? Creo que el que pesa más, ya yo sé quién es. Y el que pesa menos, pero que es más caro, seguramente, es el que es tuyo. ¡Qué fuerte! Bárbara Camila. ¿En serio? Y Santa no puso ningún nombrecito para mí. ¡Qué fuerte! Yo no puedo creer semejante situación. Creo que el azulito es de Amalia Victoria. Por ahí creo... No sé, Santa se le olvidó poner los nombres. ¡Qué fuerte situación! ¡Bárbara Camila! ¡Habla de su santa! ¡Ay, Dios mío! ¡Cristo de la caridad! Yo no puedo más. ¿Qué? Pero Santa tiene buen gusto. Santa tiene muy buen gusto. Yo no puedo con esta situación. ¡Qué fuerte! A ver. A ver, a ver, a ver. Me encanta ver cómo la gente abre los regalos de Santa Claus. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Qué fuerte situación! ¡Oh, my goodness! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Oh, my God! Un suete de Nike. Nike, pero que si free no es santa. Yo no puedo con esto, Petri. En nuestra época era una cosa diferente. Me encantan los suéteres. ¡Qué fuerte situación! ¡Oh, my goodness! De la caridad del cobre. Señor. Ronda deportiva. ¡Ay! Santa te está mandando un mensaje en directo. Ahí sí. ¿Qué tal? Como ven, Barora se da su gusto abriendo las cositas. No, es así, sí. ¡Qué bella está! Muy bien. ¿Los regalos de Santa me los puedes prestar? No. Ya, un momento. Es así. ¿Y qué más hay en la cajita, Pavel? ¡Oh, my God! Pantalón deportivo también. ¿Qué tal? ¡Qué belleza! Lo voy a usar para hacer ejercicio. Ajá, vas a poner los regalos en la mantita. Y esto es una de mis metas para este año, hacer ejercicio. Ponlo dentro de la mantita para que no se te ensucie la ropita, mami. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué belleza! Pero ese es Santa, ese es Santa, Santa, Santa. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué? El color de la temporada. ¿Acaso Santa es fashionista? ¡Qué fuerte situación! Un sostén deportivo. Que parece más bien una como camiseta, ¿verdad? ¡Qué bella! Bueno, yo no sería un sostén. ¡Claro! ¡Qué bello está eso! ¡Pero me encanta el color! El rose gold me encanta. Rose gold es el color de la temporada. ¡No! ¿Qué? ¡Wow! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Qué espectacular! Pero ¿y cómo Santa sabía tu color favorito? ¿What? Sí, uno de ellos. Creo que ese es el color de este año por los 15 años. ¡Oh, oh! Todo parece indicar que el rose gold... ¿Qué? 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 No, no, no. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. La primera en recibir el regalo de Santa es Bárbara Colita. ¡Qué cool este suete! ¡Me encanta! Me lo voy a poner elito. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bella! ¡Qué bella esa Santa! ¿Qué más? ¿Qué más hay ahí? Dios mío, Bárbara Camila. No puedo más contigo. ¿Qué? ¡Oh, my God! ¿Qué? Justo cuando se me acabó, es mi perfume favorito. ¡Oh, my God! Pero Santa sabe todo lo tuyo. ¡Oh, my God! No puedo contigo. ¡Oh, my God! ¿Y esto qué es? Sí, con más. Al menos sí. ¿Esto qué es? Remove hair instantly and pain treat. ¿Es como una citaura? Yo no sé. Creo que es una citaura. No tengo idea. ¡Está cool! Lo abrazo. ¡Qué fuerte! Y... ¡Ay, qué cool! Es un pintor de lágrima. ¡Qué belleza! Pero esa caja venía... Esa caja venía con todo. ¡Oh, my God! ¡En serio! ¡Ay, Dios mío! ¡Cristo de la caridad! Esto está demasiado fabuloso. Bueno, señoras y señores... Llegó la hora... Llegó la hora de abrir el regalo de Amalia Victoria. ¡Mira! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, aquí no hay ruido! ¡Qué bello, mami! ¡Mira lo que te trajo Santa, mi muñeca linda! ¡Ay, Dios mío! ¡Más rápido me voy! ¡Aquí cómo no hace el ruido! ¡Abre, ábreselo, ábreselo, Bárbara! ¡Una batería! ¡Una batería! ¡Una batería de Mickey Mouse! ¡Mira, donna! Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mouse. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, qué bello, mami! ¡Mira! ¡Tanta la lanta gran! ¿Eso cómo será? ¡Ay, la Nick, Nick, ¿sabe? Nick, tu padre. Nick, siéntate aquí, mi amor. ¿Para que se lo armes aquí? ¡Diste, ichi, tío! ¡Mira! ¡La batería! ¡La batería! ¡Qué! ¡The drums! ¡The drums! ¡Mientras lo arma, le van sacando otro! ¡Exacto! ¡Mira, listo! ¡Jorge, tú va armando mientras Nick le va sacando a los demás! ¡Jorge! ¡Claro, Jorge! ¡Tiene muy habilidades! ¡Mira, si va a traer esa! ¡Ay, chino! ¡Va a lo mi memory game! ¡Mira, quinta, quinta, quinta! ¡No, que Barba siga abriendo! ¡El de nosotros es el último! ¡Es mejor! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Póngale un pítico en el video ahí cuando oye eso! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Mira de mí! ¡Ay, hay que ponerle la batería! Tengo, tengo las baterías en el baño, en la cajita donde van las cositas de... ¡Pacho, lazo, 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 lazo. ¿Cómo ven? ¡Mira, mira! Amalia Victoria tiene mucha afinidad con... ¡Mira, mi amor, aquí nos encontramos un video! ...todo lo que tiene que ver con música. ...todo lo que tiene que ver con música. ¡Mira Elena de Avalor! ¿Maquillaje? Espérate, abre primero los regalos de Santa. Este es de Santa. Este es de Santa. Ese es maquillaje y esto es... ¿El café que viene con esto? Bactería. Dale en la batería. Dale en la cajita. ¿Todo el solaste? Mira, la cajita que está ahí. ¡Ese que se cae la...